Pues yo quiero agradecerles esta invitación. Siempre tenemos este tipo de interacciones con Quesky que nos encantan. Y pues poder seguir platicando de estos temas de e-commerce y marketing digital que son muy cambiantes, apasionantes y que son muy dinámicos. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Igualmente, pues gracias por considerarnos para poder compartir un poco de nuestra experiencia y más que experiencia como marca, la experiencia que vemos que nos comunica el cliente de satisfacción al poder implementar estos métodos de pago es como muy benéfico y está padrísimo este tipo de proyectos. O sea, poderle dar la mayor información posible a los clientes, a las personas, a los comercios para que puedan tener diferentes herramientas, brindarles soluciones a sus clientes y poder potencializar sus negocios. Entonces. Los que traen están buenísimas. Muchas gracias, Lanz, por la invitación a participar por acá. No, pues nosotros estamos felices de tenerlas y que, bueno, creo que es física el generar el mayor número de transacciones, ventas y la mejor experiencia para nuestros clientes. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, por compartir conocimiento y experiencia. Y, bueno, pues me gustaría agradecer a, pues, Tipei, Action Coach, Concepto Móvil por hacer este evento posible. En algunos minutitos volveremos con la siguiente ponencia titulada Claves para aumentar las conversiones, perdón, la siguiente conferencia que es de nuestro keynote speaker. Que déjenme platicarles que tiene toda la experiencia en la plataforma de diseño, de virtualización, de prendas y, bueno, se llama 3D, Not Just a Pretty Picture, por Ryan Lee Teng, que, bueno, también va a estar traducida de forma simultánea al español. Así que les pedimos que no se la pierdan, quédense, por favor, en línea. En unos minutitos estaremos por arrancar. Muchísimas gracias a las tres. Ahora sí puras chicas en la charla y, bueno, qué orgullo también seguir conociendo cada vez más casos de éxito. Gracias. Gracias.